Buenas noches, mi nombre es Sebastián Hernández, tengo 27 años y soy colaborador de la parroquia Nuestra Señora de la Acusión. Muy bien Sebastián, colaborador en qué sentido, en qué te especializas más que todo. En todo un poquito, pero me oriento más hacia el aspecto logístico de la Semana Santa y estético de las imágenes en general. Ahora, una anécdota que nos quieras contar de la Semana Santa o anécdotas que tú recuerdes que te hayan marcado, que hayan marcado la historia de la Semana Santa en Copacabana. Pues bien, en este momento, aquí como, no recuerdo como algo así muy grande, porque de esta manera, la Semana Santa tiene un muy especial, es que nunca es igual dos veces. Una Semana Santa nunca es igual dos veces, y aunque todo sea parecido, todo sea la misma base, cada celebración, cada procesión, cada momento, tiene una magia propia. Entonces, lo que a mí me ha marcado es eso, es la Semana Santa en general, la fuerza que tiene la Semana Santa, el arte que ella misma es. ¿Considera usted que los cambios que se han ejercido durante la Semana Santa han sido para bien o han sido para mal? Para el gusto de los colores, eso no hay vuelta de oro. Sucede algo que yo soy un fan del cambio, pero también a mí me gusta, a mí no me gusta quedarme estancado, uno no se baña en el mismo río dos veces, y eso lo tiene que aplicar uno para todo. Entonces, de pronto, hay gente a la que los cambios actuales no les llama mucho la atención, pero sí considero que cualquier cosa que se haga para mejorar, es algo que vale la pena intentar. Entonces, ver yo la Semana Santa como la recuerdo, cuando era pequeña o como es ahora, sí, es muy diferente y de pronto a las personas más tradicionalistas no les gustará, pero a mí me encanta, a mí me encanta y me seguirá encantando sea como sea la Semana Santa, porque la Semana Santa tiene vida propia, y no es lo que nosotros queramos hacer de ella, sino lo que ella misma quiere hacerse. ¿Cómo se prepara usted para lo que es la Semana Mayor? ¿Cómo se prepara en qué sentido? No sé, en cuanto espiritualmente o logísticamente, ¿qué se suele hacer en preparativos para la Semana Santa? Bueno, es una cosa muy rara porque, aunque yo sea muy dado a las imágenes, no soy lo que se considera una persona muy religiosa. Yo tengo mi espiritualidad y manejo mi espiritualidad de mi propia forma, sin embargo, no soy muy dado a rezar y a todas estas cosas tradicionalistas, a mí me gusta vivir de mi propia manera. Para mí, como he vivido esta semana, un imaginario de villano, yo rezo, esta es mi forma de rezar. Yo rezo de otra forma y esta es mi forma de rezar. El contacto con las imágenes, etc. Entonces, la preparación es simplemente hacer las cosas con amor y compasión. O sea, cuando uno hace todo con amor y compasión, las cosas van a salir bien. Entonces, obviamente hay aspectos que, si toman su tiempo, su, no sé cómo decirlo, se van consumiendo de a pocos. Entonces, sí, hay que dar mucha preparación física porque el acuarioma, por lo general, es una época de pocos sueños, la Semana Santa es una época de pocos sueños, no podemos comer siempre como se viviera, pero yo siempre he pensado en algo y es que la Semana Santa, la Semana Santa ya solo se trabaja. Dios, Dios, Jesús, la Virgen, María, ellos nos dan las fuerzas a veces cuando no las tenemos para salir adelante y hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, la mejor preparación para la Semana Santa es vivir, las tenerlas todo el tiempo en la cabeza. La Semana Santa misma no es solamente la pared, la Semana Santa todo el año. La Semana Santa es vivir, la Semana Santa. ¿Qué es un trabajo desgastante, pero a la vez gratificante, todo el esfuerzo que se hace, tanto logísticamente como espiritualmente, puesto que es una Semana Santa, digo, una semana tan movida? Movida es significativo. Nosotros solemos decir una frase cuando estamos trabajando y es que cansancio, pero que satisfacción, que satisfacción de ver a la gente como un joven santo, o del monumento, o en las posesiones, acercándose a las imágenes, admirando la belleza de todo lo que se hace, y la conexión que de pronto pueda haber del fiel hacia las imágenes, hacia lo que se hace, es lo que nos da más sentido, lo que nos da más sentido al hacer ese trabajo. El ver que con lo que hacemos, con lo que hacen nuestras manos, con lo que hacen nuestro esfuerzo, ayuda a que la gente encuentre esperanza, encuentre a Dios, por lo que es el mejor papo que se puede haber hier. Gracias. 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 Gracias.